Bien, comenzamos, estamos grabando. Se presentan. ¿Quiénes son? Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing, Comunicación y Venta. Todos mis compañeros y yo estamos haciendo lo que es el trabajo de emprendimiento con nuestro stand. Estamos promocionando lo que son fotos con Papanuel, sus colaboradoras con el motivo de que pueden disfrazarse y hacer una foto diferente de Navidad. Somos estudiantes de la FED que queremos resaltar el espíritu navideño. Con nuestra actividad queremos hacer vivir la experiencia de Navidad compartida con los estudiantes, con los compañeros con los que tenemos todos los días el placer de compartir. Entonces en nuestro stand ustedes pueden ir, se disfrazan, se toman la foto, se lleven un bonito recuerdo de la Navidad aquí en la escuela. ¿Hasta qué hora van a estar? Hasta la hora que tenemos clases, hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. Acá, acá. Pueden pasar en el primer estado. Y ahí ya pueden pasar en el domingo. Se le seguimos en el momento. Se le ponemos con un marquito navideño en ese momento y si quieren se lo guardamos en un PES también. Si tienen PES, se la subimos al PES. ¿Cuánto cuesta acá? En $1.50. El dinero va para una fundación. Sí, todo el dinero que se recaude va para una fundación que hemos elegido. Bien, la FED ha demostrado que tiene estudiantes emprendedores. Igualmente. ¿Recordándose aquí? Recordando también siempre la parte humanística de lo que es el Instituto de Ciencias Humanísticas de la SPORN, que es el ICHE, que ahora pasa a ser FEM. Bien. ¿Van a cantar? ¿Van a cantar? A ver. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Gracias. Gracias.